Olga, creo que a esta hora de la tarde continúa nuestra compañera Olga Sanchiz en Elda, en los aledaños de San Crispín. ¿Puede ser? Olga, buenas tardes de nuevo adelante. A la fresca que estamos, donde las piscinas de San Crispín de Elda, porque se está llevando a cabo la escuela municipal. Y nos encontramos con Alba, que es la coordinadora de estos grupos que lo están pasando fenomenal. Buenos días, Alba, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, aquí estamos. Bueno, un año más, el año pasado no pudo ser por la pandemia, este año se ha vuelto a recuperar esa escuela infantil. Cuéntanos, escuela de verano, perdón, ¿qué estáis haciendo estos días? Pues mira, estamos en la práctica de la modalidad deportiva, bueno, estamos haciendo diferentes actividades. Tenemos tanto cursos de natación, tenemos como curso de tenis y pádel, hacen deporte colectivos y siempre cursos de, o sea, perdón, juegos tradicionales de toda la vida o guerra de agua, cosas así, para que se lo pasen bien. Eso es, además aún se pueden apuntar que quedan unas poquitas plazas para la segunda quincena de julio. Sí, todavía han quedado unas poquitas de plazas para la segunda quincena, tanto para deportiva como para recreativa, y animamos a todo el mundo a que se una esta maravillosa escuela de verano, que se van a parar súper bien, y nada, aquí os esperamos. ¿Cuántos niños son tenéis este año? Casi unos 600 alumnos divididos entre las dos quincenas o entre todo el mes. Muy bien, y monitores que están, además estáis en todo momento vigilando, controlando que no pase absolutamente nada, ¿cuántos monitores sois en total? Tenemos una cantidad de 23, 24 monitores y dos coordinadoras. Fenomenal, y aquí estáis divinamente con el agüita un poquito así a la fresca, y luego también estáis utilizando la zona jardinada de San Cristín. Exactamente, también utilizamos la zona parque, tanto recreativa como los grupos que tienen zonas de juego tradicionales, también los suelen utilizar, y la verdad es que el Ayuntamiento nos tiene todo el recinto, y eso se agradece porque podemos separar a todos los niños por el tema del protocolo de COVID, y la verdad es que estamos muy contentos. Pues Alba, muchísimas gracias, volvemos a repetir que aún quedan unas poquitas plazas para la segunda quincena de julio, con niños hasta 16 años. Correcto, sí. Muy bien, entonces, pues nada, simplemente pueden llamar al Ayuntamiento, etcétera, para que les den información. En la web de la Concejalía de Deportes de Elda está toda la información y está el enlace para poder inscribirse. Cualquier duda, la Concejalía de Deportes estará encantada de resolverla. Pues muchísimas gracias, Alba. Ya saben, San Cristín a la fresca.